¿Cómo eres capaz de a los comerciales que acompañas hacerle ver su propio valor? Ya no como comercial, sino como persona que se sienta con un cliente. Esa capacidad que tienes desde sus expertise, su experiencia en la vida, sus habilidades, que cada uno tiene un poco diferencial, ¿cómo se trabaja esa parte? Porque si no hay modelo, por lo menos vamos a entender si hay esta parte. ¿Esto lo hay? ¿La gente tiene un autoconocimiento como vendedor que más allá de su producto sabe lo que aporta como persona? No. Yo creo, a ver, tú, muchos comerciales trabajan por inercia. Y lo que tú tienes que hacer, tienes que hacerles ver cuál es su, ya no digo la propuesta de valor de su producto, de la empresa, sino su propuesta de valor individual como persona, ¿por qué te están comprando? Es decir, tú trabajas por inercia y funcionas. Y funcionas porque tienes algo que funciona. Y tienes algo que genera confianza en el cliente, que tienes algo por el que te perciben como asesor, tienes algo por lo que te llaman cuando tienen un problema. Eso tiene que quedar, tienes que hacérselo ver al comercial. Oye, esto lo haces muy bien y esto yo veo que tus clientes lo valoran mucho. Tienes que seguir potenciando esto y además tienes que protocolizar, digamos, tu proceso, la forma en que vendes. Es decir, ¿qué es lo que hago? Yo tengo un cliente, cierro una reunión. ¿Qué pasos tengo que hacer? Tengo que seguir antes de esa reunión. ¿Qué tengo que hacer en la reunión? Mi objetivo es este, este, este y este. ¿Lo consigo? Vale, he conseguido principalmente información. Luego ya habrá tiempo de preparar cosas. Vale, analiza esa reunión, prepara. Seguimientos, los seguimientos. No vamos a hablar de los seguimientos de los comerciales. Muchas veces hacemos, lanzamos la propuesta y, uy, si mandé una cotización hace dos meses a este cliente, voy a preguntarle. Es decir, voy a preparar una propuesta adaptada, voy a hacer un seguimiento en una semana de preguntar esto. Tenerlo todo estandarizado. Que al final, a muchos es lo que hacen, pero lo hacen por inercia. Pero no es escoger, esto es lo que te está funcionando, esto no te está funcionando, esto lo voy a hacer de esta manera y esto lo voy a hacer de otra. Y siempre, entre comillas, lo voy a hacer todo igual. Voy a replicar el modelo. Claro, estamos hablando de 95% no tiene un modelo propio de venta, no tiene un modelo de venta. No tiene un modelo, no tiene un modelo, no es que no tenga un modelo, no lo tiene, lo tiene aquí. No lo tiene, o sea, es un piloto automático, que tal, pero no lo tiene, ¿no? Que le genera una ansiedad más por dos años.